Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Leonel Rivera, legendario ex jefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpicó al expresidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. Rivera, que colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense DEA, hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Apareció en la corte vestido con un traje de presidiario amarillo, mascarilla blanca y los pies encadenados. Contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó por dos años con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon e intentó matarlo. El acusado quería trabajar conmigo custodiando cargas de cocaína, transportándola y dándole custodia y seguridad, dijo Rivera, quien enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel, pero espera que ésta sea reducida a cambio de sus testimonios. Los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Estos son los cachiros, una de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales de Honduras, acusada de tener fuertes conexiones con los políticos y gobernantes de este país, como con el propio Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica le salga. Son los responsables de una gran cantidad de delitos y su ex líder, Davis Lionel Rivera, ha ido revelando fuertes secretos desde la cárcel, que poco a poco se convirtió en un emporio ilegal cuya base queda ubicada en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Ha convertido a Honduras en un terreno hostil. Esta corporación criminal llegó a acumular un patrimonio de casi mil millones de dólares, contrabando y cobrando hasta dos mil quinientos dólares por cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos. Además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y ex directores de la policía de Honduras. Aquí todos los que son abusados, de acuerdo a mí, que han tenido un proceso, tienen que darse cuenta. No importa si es de que hay un calco como que llaman, o tiene por pata o no la tienen, todos. Para este 13 de julio, comparecerá el ex policía Mauricio Hernández Pineda a rendir declaraciones en la Corte Sur de Nueva York, donde allí se verá que testificará este individuo, primo del expresidente Juan Orlando Hernández, aparte de todas las pruebas en contra del imputado. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al exmandatario Hernández, al jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y al exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores, que proporcionarán algunos ejemplos en las formas en que se superponen las pruebas en contra de los acusados. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, que presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Ya vamos a tener más información. Antes regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. Se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí a ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso, aparentemente, con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. Entonces, de alguna manera, estos dos señores están ahora, pues, vinculados y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la fiscalía que están algunos co-conspiradores y que, dijeron, el señor Bonilla no participó en esas reuniones, pero se le hace mención a varias reuniones. Los gigantes de los carteles de la troca siguen haciendo de las suyas. A través de nuevas tácticas en el traslado y envío de toneladas de sustancias ilícitas a diferentes países, principalmente a los Estados Unidos. Nadie puede decir lo que sucede realmente, ya que la droga llega como sea, y esto es imparable. Tras el uso de señuelos de una cantidad sacrificada para que un buen cargamento llegue al destino preciso. A través del uso de submarinos, eso quiere decir que los carteles de la droga actúan simultáneamente. Se internan al sur de la selva y en el borde del Océano Pacífico, navegan de manera sigilosa para no ser descubiertos por los narcotraficantes. Buscan poderosas máquinas cargadas con kilos de cocaína. Todos, tras las pistas que los lleven hasta las mafias. La misión es clara, encontrar a estos gigantes que son capaces de transportar hasta 10 toneladas de coca y de moverse a una velocidad constante de 23 kilómetros por hora a ras de la superficie del agua. Y cuando las autoridades, vi en algo sospechoso, desembarcan y se adentran en la jungla. El peligro es latente porque los carteles defienden hasta la muerte sus narcos submarinos. La captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales intentaban transportar más de 985 paquetes de crédito de cocaína. Máquinas autopropulsadas, construidas principalmente por criminales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.